Ahí se te ha traído un carro, wey. Vamos, 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 vamos. Vamos, pase, pase. ¡No! ¡A la bebé! ¡A la bebé! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y en esta ocasión me encuentro con Darjelo. Con Javi y con Gas. En el cual vamos a intentar ir por un casa. En un trailer. Bien épica la entrada. Pues vamos a ver qué tal nos va. Ya lo pudimos sacar uno, pero pues vamos a meternos desde un trailer. Puto trailero, no mames. ¿Cómo le hacen para manejar esto, wey? En la vida real, no mames. Te aplastas el back. Si no lo puedo manejar en GTA, dices. Sí, wey. El Javi va haciendo un desmadre, wey. ¿Qué pedo con esto, wey? ¡A la verga! ¡Qué pedo! No mames, wey, sí. Dos camiones como los que llevábamos, wey. Hacía la verga, salieron volando, wey. Veo un coche. ¡Ese coche se va volando, wey! ¡A la verga! ¡Qué pedo, wey! Putos hacks, wey. ¡A la verga, wey! Güey, estos güeyes igual vienen bien raras, wey. Se va a ver todo. ¡A la verga, wey! ¡A la verga! ¡No mames, cielo! ¡Mira! ¡Fógale la cara! ¡Ahora! Güey, volteenme. Ya. Ya ahí vienes. Ya, denle, denle, denle. Síganle, síganle. Volteenme. Ya, aquí, eh. No se detengan, wey. A la verga, así como van. A la verga, papu. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga, wey. Voy a 90 millas por hora, wey. Velocidad controlada, 95, wey. Dime que lo voy a lograr. 100, wey, 100. Ahí se te atreviste un carro, wey. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. A la verga, puto, Javi, güey. Ahí voy, ahí voy yo. Yo ya agarre, ya agarre, abuelo. A la verga, puto, misina, mames. Voy detrás de ti, bebé. Sí paso, sí paso, sí paso. Ya agarre, ya agarre el ritmo. Oiga, saqué el casa, wey, pero valí, verga. Voy, voy, voy. No lo pude escribir, no lo pude escribir. Me hiciste de rampa, wey, ¿viste? No mames, que lo haces trampa, wey. Vale, verga, te hubiera puesto a ti enfrente, wey. No mames. Ahí voy, wey, quítense. No, me querías matar. Wey. Ya subí, ya pasé, no mames. No mames. Wey, ¿quién sabe quién se me atravesó y lo atropellé a la verga? Wey, ¿dónde están los putos aviones, wey? Yo no encuentro ni uno. Están en las como casitas, wey. Puta madre, wey, me mataron. Yo voy a parar en un casa, Douglas, bebé, y luego yo me voy a ir a otro, ¿va? Vámonos. Wey, ¿qué pedo, wey? Pinche, vuelta culera, wey. Cayó de enfrente, no mames. No, o sea, por eso dije, ¿qué pedo, wey? Normalmente mi coche pasa en putiza. Como que tomó mala rampa. Ve esto, ve esto, Douglas, bebé. Run. Sobres, wey. Cuando yo te diga te avientas. Órala, aviéntese. Y yo no paro, wey. ¡Adiós! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Súbete, súbete, muñequito. No mames, wey. Se parece un chingo a mí este personaje, wey. ¿Todo idiota? No, ma... ¿Todo pendejo dices? Puta, este wey me va a matar. Y nos vamos a la... Ya, wey, yo ya lo saqué. Debí salir, debí salir. Voy detrás de ti, voy detrás de ti. A ver, ¿dónde están? Me la pela. Puta madre, wey, me dieron. Pajito, wey. No mames, wey, me mataron. Wey, los distraíste por mí, wey. Estoy fuera, estoy fuera. Javi, ya tengo mi casa, wey. No, pinche mierda, wey. Bien, bien emocionado, yo tengo mi casa, wey. Hijo de esto. Mamó. Tienes relax, ¿no? Tromba, wey. Te voy a activar una granada, wey. Wey, ¿cómo le cambio para que tomarme selfie, wey? Ahí hice, wey. Ahí hice, wey. Cuadrícula, enfoque, mover, wey. O si quieres te tomo la foto. Ah, va, va, va. Tomamela. Tomamela, tú, Douglas, si me la pasas. Y ahorita te lo presto. Ah, qué cucha eres. Tomame la foto. Aguanta, papu. Síguenle, 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 síguenle. Espérate, quiero salir. Quiero salir, quiero salir. Aguanten ahora. Ahora yo me subo, wey. Tomamos una selfie, wey. Ahí está. Oh, Douglas, Douglas. ¿Qué pasa? Tómate una selfie, wey. Y eso, chao. Aguanta, papu. Falto yo. No. No. Pónganse atrás. Va. Ponte atrás, cielo. Va, 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 va. Más atrás, más atrás. Un poquito, wey, donde está Lala. Ponte gas, para acá. Tú, Javi, puente al lado del gas. Vuelte para acá, ándale. Aguanta. Ya, apúrate, Javi. Aguanta. Ese, wey. Dale, dale. ¿Listo? Ya está. Vamos. Empieza despacito, despacito. No. No, mami. No, mami. No, mami. Písele, wey. Te voy a entretener a los weyes de aquí afuera, wey. Para que puedas salir, wey. Sí, sí, sí. Ya, estando en el aire, me manden a mapas. Ya, me manden a mapas, ya, me manden a caer, wey. Bueno, todos me están disparando a mí, wey. Dale, dale. Casa, espérame en un lado, wey. Y bueno, amigos, como podrán ver, ya pudimos sacar el caza. Nos costó un huevo. Llevamos como dos horas grabando. Puta madre, me van a disparar. Uy, me cagué, wey. No, mames, ya me mataron, wey. Ya me... No, valió verga, wey. Oh, sí aguanto, sí aguanto. Y pues, bueno, pasen al canal de Dargelo para que vean sus videos. Están bien entretenidos, bien cagados. De hecho, se los dejaré en la descripción del video. Si no, en una parte del video va a aparecer su canal para que pasen, le comenten. Y vean todos sus videos. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.